¿Cuál es tu análisis de la situación hoy que se vive allí? Creo que Venezuela empezó muy mal al elegir como presidente a un golpista. Hugo Chávez sale a la luz pública con el golpe contra Carlos Andrés Pérez, que incidentalmente había sido un gran protector de los argentinos exiliados, Terranio, entre otros, encontraba en Venezuela un refugio seguro. Durante la dictadura es a Venezuela gobernada por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Chávez da un golpe de Estado clásico, es encarcelado, luego indultado, como los militares argentinos, y finalmente gana las elecciones. Impone un sistema, yo conocí algunos de sus adláteres en el año 93, en un congreso de literatura, Tarek Saab, un sistema con un fuerte apoyo en el islamo-fascismo iraní. Esto puede parecer grandilocuente, pero realmente Venezuela fue la cuña de la República Islámica de Irán en Latinoamérica, que llega hasta la impunidad de los asesinos de la masacre de la AMIA en Argentina, incluso a la muerte del fiscal Nisman. Chávez representa ese sistema oscurantista que intentó adueñarse de Latinoamérica. Su fracaso es Maduro, que no tiene ni siquiera la inteligencia necesaria como para sostener con cierta estabilidad la opresión. No cualquiera es un títere de los iraníes en Latinoamérica.